déjeme platicarle que en un ambiente de fiesta ante miles de morelianos que se dieron cita en la plaza valladolid para compartir con sus familias y los integrantes de la planilla todos por morelia que encabeza alfonso martínez el triunfo ciudadano en las pasadas elecciones se llevó a cabo una verbena popular adultos jóvenes y niños disfrutaron de este espectáculo de la música y de la convivencia en esta convocatoria que realizó alfonso martínez para pues estar con todas las personas que lo apoyaron y que lo llevaron como candidato independiente a ocupar la alcaldía de morelia en un breve mensaje alfonso martínez agradeció el apoyo de miles de morelianos pues fue a través de su voto con el cual la capital michoacana hizo historia al contar con uno de los seis gobernantes que tendrá el país para este próximo periodo estas elecciones del dos mil quince arrojaron a seis ganadores independientes eso es muy bueno el alcalde electo reconoció que a partir de que asuma la administración municipal los compromisos fijados a lo largo de los recorridos que realizó en calles colonias y tenencias de la capital del estado tomarán su cauce por lo que dijo trabajarán intensamente para lograr que sean una realidad y morelia cuente con mayor desarrollo que permita a los ciudadanos contar con una mejor calidad de vida posteriormente ante medios de comunicación alfonso martínez explicó que ha hecho los últimos días y como que para cuando ya habrá luz respecto a quienes ocuparán un cargo en su gabinete la primera semana fue una semana de revisión de todo lo que fue la elección esperar el cómputo esperar el acta la constancia de mayoría la cual se nos entregó en la madrugada en la madrugada del sábado ahora he estado el lunes y martes en medios nacionales que me han invitado para poder platicar de este proyecto y de esta candidatura independiente lo que sigue es el proceso de entrega recepción el gabinete no estaremos organizándolo sino hasta la el último mes antes de tomar posesión yo creo que estaremos teniendo avances tal vez la primera semana de agosto ahora queremos ver en qué situación encontramos queremos revisar algunos perfiles y lo que sí es que tenemos que ser muy responsables en la integración del gabinete le preguntamos también si ya se ha reunido si hay acercamiento si hay comunicación con el gobernador electo silvano aureoles conejo él dice que se está buscando el momento para reunirse y bueno y también si nos adelanta cuáles serán los temas que se tratarán estamos encontrando el momento para encontrarnos en estos días tengo una agenda muy completa que daré a conocer una vez que tenga esa reunión pero son cosas de interés para morelia y para michoacán sin duda alguna le van a interesar al gobernador electo y vamos a ver también él qué es lo que tiene que ver con nosotros sin duda alguna alguna le interesarán al gobernador electo dice alfonso quien también se compromete a buscar al presidente enrique peña nieto sin duda alguna buscaré un encuentro con el presidente de la república quiero pedirle una audiencia porque es muy importante que se puedan consolidar algunos proyectos muy importantes para morelia también anuncia alfonso martínez que este próximo lunes inicia el proceso de entrega recepción en morelia el proceso de entrega recepción inicia a partir de lunes he mandado el día de hoy al ayuntamiento el documento que la ley indica con este documento con copia al auditor superior del estado y al contralor municipal y a partir del día lunes se integraría este proyecto de entrega recepción entiendo los datos son que el municipio tiene una deuda inferior a los 400 millones de pesos con una tasa de interés de pie más 1.9 por ciento pero eso es lo que yo he visto en medios necesito estar en el proceso de entrega recepción para poder hablar con mucha puntualidad receptividad y los il ya Gracias por ver el video.